Epa, no los veo animados. ¿Será que les hace falta un tema que esté sonando? Bueno, seguimos recomendando petardo tras petardo. Suena el game, el de la nueva ola de la campata. Otro perú es game, otro perú es game. Volumen uno, otro perú es game. Pa' que sí, pa' que sí, pa' que sí, pa' que sí. Lo último es míster. Luzo, para la celda. ¿Quién es que sabe quién es quién? Otro perú es game. Otro perú es game. Madre oce, ¿qué dices? Ay, eso va. Ok, ok. Dos compadres, a dos por lo menos. Díselo, Jaron y el G. Oye, Nato. El sentimiento. Ay, pobrecito de guancho. Mono cayó. Holanda de niso. Se le dañó la vuelta y encarar está mi poema en la cabeza. Para Nacio y la muerte de su vuelta le supo a caguetear. Pa' que mujer sin vergüenza. Que sí, que sí, que sí. Y esto vuelve. Pa' que mía que va a la plata. Yo a Nino y José, Marte y yo sí. Dice monarquí. No es hora de guardar. ¿Cuál es aquí? Si vuelve a dejar de sacar. Pá, 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 Pá. Si viste guapaca. Ese es. Ojo, el gán de la casa. Ese es. El guán loco rico. Que ruene. Te linda el crimen. El concierto. Y este. Por andar feliz. No se por qué se fue perdiendo 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 No se por qué se fue perdiendo